¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 11 de Oregairu Kan. Se está acercando el final gente y entre nuestros personajes no hay una relación muy bonita momentáneamente. Pero antes de eso, mi versión del capítulo dura 25.11. Quiero que tengan en cuenta que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright. Pero en su lugar pongo el timer y los subtítulos para que sepan por dónde voy. Como siempre les digo, por favor lean muy bien todo lo que les dejo allí escrito. Y bueno, ¿qué ruta tomaremos? Sé que estábamos en medio de una charla con Sensei mientras comíamos algo de ramen, puede ser. Pero no me acuerdo exactamente si nos aconsejó algo. Porque si les soy sincero, yo no reveo los capítulos previos de Oregairu Kan durante la semana. Porque me alcanza con las video reacciones. Onda, no es un dolor bonito como para querer revivirlo en la semana. No sé si entienden mi punto. Así que, en fin, veamos cómo sigue la cosa. Sobre todo porque las acciones y palabras de Yukino se contradicen mucho. Lo cual me molesta. Lo que me molesta de Yukino es todo lo que ella da por sentado. Todo lo que asume, básicamente. Sin siquiera consultarlo con la persona de importancia en este caso. Así que, veamos cómo sigue la cosa. Dudo que Yukino haga algo por su cuenta. Así que, 8-Man tendrá que hacer alguna clase de movimiento si no quiere que la cosa termine así. Lo cual me gusta y no me gusta porque es un bote no lo rema a una persona. Odio eso. Así que, bueno. Lo odio por experiencia personal. En fin, gente. Sincronícense conmigo. Vamos a estar comenzando. Sea vía timer o vía subtítulos. Como a ustedes más les guste sincronizarse. Empezamos en 3. 2. 1 Y Play Intro de TBS Terminó ahí a los 6 segundos Oh Eso, eso, Sensei Ojalá fuera tan fácil realmente. Es difícil expresarse. бегando a los 5 segundos Oh El ¿Verdad? Quedando a los 6 segundos Y que En otras palabras, me preocupo por vos. Te aprecio. Sensei. Genia. Yo me guardaría esa nota. Le la jugué, Sensei. Tené cuidado. Todo lo que podemos hacer es complementar lo que decimos y hacemos. Eso. Eso es una Sensei. Eso es una Sensei. Dañar hasta que quede algo verdadero. Bueno. Es una forma de hacer las cosas, ¿no? Típica de 8-Man. ¿Qué es lo que se llama? Es un bonito atardecer y me gusta la iluminación y la composición de esa escena. ¿Cómo se nota que Yui no quiere que termine? Lo está estirando todo lo que puede. Wow. Esa mirada fulminó. Oh, esta composición de estas tomas es hermosa. Sí, pero... Más allá de lo que llegaría o no. ¿Ah? ¿Seriously? ¿Estás completamente seguro de lo que decís? ¿O estás embelleciendo o decorando lo que estás diciendo por alguna razón? ¿Te diste cuenta de algo? ¿Te diste cuenta de algo? ¿Te diste cuenta de algo? ¿En qué quedamos entonces? ¡Oh! Ahí está. Sin decoraciones. ¡Eso! No quiero dejar de relacionarme con ella. Me agrada. ¡Oh! Creo que eso... Pero a eso lo llamarías... ¡Algo! ¡Oh! 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 Los pequeños gestos de Yui! Es verdad Pero al mismo tiempo es como que Pero que acción podes tomar En conjunto Sí, probablemente desde Desde que salvó a tu Pérrito, si mal no recuerdo Yo hoy tenía planeado Decirle lo que quería Pero luego de escucharlo Cambió de parecer O perdió el momento simplemente No creo que sea fácil En lo más mínimo Oh, mi corazón Oh, se contiene todo lo que puede Yui, pero Se nota como le dolió lo que dijo Oh, God La composición de estas tomas Es espectacular Y el uso de colores ¿Te molesta si vengo a ver a tu madre De vuelta en algún momento? Arruinó, God Perdón No quería arruinar el momento Pero, LOL ¿Te la guiaste, Yui? ¿Te la guiaste, Yui? Las detuviste, diría yo Casi lo llamo Pes Como Pesu Como el de Oh Como el perro de chica Por alguna razón Demasiado amor Me siento mal Pero Pero Oh, God Querida Oh Tip Habla con el late man Oh Okay Bien dicho Resumió lo que siento En pocas palabras Wait Yo pensé que Lo del prom falso Trucho Ya había quedado En la nada Después de que se logró El de verdad ¿Por qué lo estamos discutiendo ahora? ¿Quiere Quiere llevarlo a cabo Hachiman Por alguna razón? Ya decía yo que Que lo que Que lo que nos muestra El opening No lo reflejó Lo del capítulo anterior ¿Será eso? No sé ¿Por qué? La poker face La tiene puesta Ahora mismo Oh Oh ¡Gracias, Zipan! 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 si vas a hacer algo oh god la madre de Yuki no es como la madre de Taichi de Chihaya Furu pero un poco más elegante y se contiene un poco más esa fue la mejor parte ooooh oh es la única forma de preparar el escenario por decirlo de alguna forma también para el escenario para que la vida siga oh god como se fue quedando atrás ¿por qué? la promesa ya está ¿qué es lo que se fue quedando? ¿qué es lo que se fue quedando? Definitivamente Es que tiene su punto Oh Ven, ¿por qué no la agarraste y hacíamos un Un Algo parecido a lo del capítulo anterior Vos me soltaste, que brasil te agarro Oh, yes Es difícil expresarlo Oh, men Eso es básicamente una confesión ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Por qué ponerlo en esas palabras tan LOL Y esos pequeños desvíos y frenos Son lo que le dan su especie A la vida Jajaja 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 Ambos Nos retorcemos el uno En el otro Eh Nos relacionamos Por ponerlo de otra forma Wow, 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 wow Ven Cada vez suena más a confesión Eso Wow Sin palabras Wow 8-Man Te querés ganar mi corazón también Jajaja 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 Porque soy buen orador La mentira Jajaja 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 ah dios mío jajaja uuuh men wow pareces feliz si me lo preguntas a mi uuh 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 vamos con las cartas men que que jugadas cuantos reversos jajaja del 1 estas usando ahora mismo 8man ooo! wow 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 wow! uuuuuh uh ooohh au Esa Esa pequeña Esas pequeñas palabras de Yukino Me dieron flashback de Senju Gajara El Entrégame tu vida, dame tu vida Oh gente Potente capítulo O sea, siento que No me malentiendan No lo siento rusheado No lo siento apurado Simplemente es como que Hicimos un montón En un solo capítulo Oh my goodness Alguien inserta All Might con su Oh my goodness Disculpen si en algunos momentos De la reacción Fue una máquina Fue una máquina de hacer Memes O bromas O referencias Pero Era necesario para poder Sobrellevar el capítulo Porque si no No sé Estaría rojo en cámara No más Si esto es preview No lo quiero ver Pero estoy escuchando Lo que dice Aitman Igualmente Se parece a uno de sus primeros discursos Bueno gente Espectacular capítulo Finalmente Finalmente Después de varios capítulos Un capítulo De Gairu Que me deja sintiéndome Feliz Satisfecho Con ganas de celebrar La vida Y no con ganas De lo contrario Que lindo Que lindo Que lindo Pero Aitman Aún si Vamos Como es obvio Vamos llevando la pelota Hacia El arco Que llamamos Yukino No olvides Cada tanto Ir a A A Sensei A Gajamama Porque Lo valen Arre loco No mentira Perdón gente Y no nos olvidemos de Totsuka Por favor En fin gente Es todo por ahora No olviden dejar un like Nos estamos viendo la próxima Con más Y díganme Que pensaron del capítulo En la caja de comentarios Y si tienen algo que Comentar O responder De cosas que fui hablando A lo largo de la reacción Bueno gente Si realmente les gustó La reacción Apreciaría mucho Que por favor No olviden dejar su like En el video Y es todo por ahora Chau chau